Una vez más estamos aquí desde Uribia transmitiendo para todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión de nuestra quinta expedición La Conquista Continúa. En estos momentos estamos aquí con nuestro director nacional de misiones, el hermano Héctor Campuzano. Bienvenido a La Guajira y hermano Héctor, ¿cómo se siente? ¿Cuál ha sido la primera impresión que ha tenido al ver todo este movimiento de esta quinta expedición? Bueno, Dios les bendiga. Es una bendición poderles saludar desde aquí, desde este lugar, capital indígena de Colombia. Muy contento de conocer este lugar y más que eso de ver un pueblo que se une, tengo entendido, cada año para realizar esta bonita labor. Bueno, la experiencia para mí es nueva, pero estoy seguro que el Dios que les ha cuidado durante todos estos años de experiencia nos cuidará en este viaje. Iremos en el nombre del Señor Jesús y con el propósito señalado de visitar estos lugares y de alguna forma poder concientizarnos de lo que realmente se vive por este sector de Colombia. Sé que Dios nos va a bendecir y Dios nos ayudará. Bueno, yo creo que la vida en sí se hace a veces un camino muy desértico de luchas, de dificultades y esto de pronto lo lleva a uno a recordar lo que pudiera vivir el pueblo de Israel hace miles de años. Pero creo que uno con la ayuda de Dios va a donde sea y estamos dispuestos a tener esta experiencia, a vivirla, a poder participar de ella, a sentirnos contentos en los momentos que vivamos y poder de pronto compartir más adelante a las futuras generaciones precisamente lo que es la vida en estos lugares. Muy bien, hermano Héctor. ¿Qué sabe usted de Especode? ¿Qué le han dicho de Especode? ¿Y qué espera encontrar usted en esta expedición? Bueno, me han comentado que hacen algunas paradas en algunos lugares donde se predica, donde además de eso se visita a las familias pastorales que hay por aquí, por este sector y para mí personalmente es una bendición muy grande. Yo estoy feliz de poder llegar hasta aquí. Hace algunos años me habían invitado para esto y en dos ocasiones no pude venir por dificultades, pero ahora que lo puedo hacer estoy muy contento de hacerlo y feliz de participar. Sé que Dios nos va a ayudar grandemente y vamos a hallar una experiencia en la vida que seguramente sumará para motivar a otros en el nombre del Señor Jesús. Muy bien, este es un informe para los canales y las redes sociales de nuestra iglesia, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Más adelante, hermano Héctor, estaremos ya mirando más de cerca, viviendo más de cerca la experiencia allá arriba en el desierto. Estamos en nuestra expedición, en nuestra quinta expedición. La conquista continúa.